Redes sociales, TikTok y nuevas estrategias de marketing son las cosas que se están usando hoy para promocionar, para vender. Y sobre esto nos habla Susana Lambert, que nos cuenta sobre algunos videos que están llevando adelante en un local aquí en San José. Bueno, la idea surgió el año pasado, empezamos con la tienda online, pero la realidad es que las redes siempre van como más rápido que uno, ¿no? Entonces empezamos con esta idea de los TikTok como para buscar más gente, como para acaparar más público de alguna manera, considerando que, bueno, hoy todo es redes. O sea, hoy todo pasa por las redes. Lo empezamos haciendo como jugando, la realidad es que no. Buscamos información, buscamos tutoriales, pero de ahí sale lo que sale. Nos divertimos más de lo que hacemos en realidad, entre las tres, digamos. Bien, están las chicas acá acompañándote detrás de cámara, que estaban al principio en la nota y después decidieron salir porque, bueno, un poco ya están adelante de la cámara, ya jugando, ¿no? ¿Cómo se hace esto de programar el TikTok, hacer el TikTok, encontrar el material que van a producir? Buscamos, la idea es que buscamos entre las tres, tiramos ideas, vamos armando con la posibilidad de que podamos participar las tres. Tenemos un poquito de aporte distinto cada una, jugamos un poco con las edades también, entonces por ahí las juristas están como mucho más empapadas de esta realidad, ¿no? Y de buscar y de armar y de editar, que está buenísimo. Nos reímos más de lo que hacemos porque la realidad es que la idea nuestra es captar la empatía o jugar un poco con esto del público, ¿no? Que se rían con nosotros o de nosotros porque de cualquier forma captamos público, es la idea. Bien, ¿aprendieron en algún lugar o es pura experimentación? No, es probar, es puro experimentar y mucha cara durez, no más que eso. Bueno, y funciona. Funciona, funciona. La verdad es que tuvimos todo tipo de repercusiones, está buenísimo, te acercás mucho al público. La gente hasta te ofrece participar, que está bárbaro, conseguir seguidores también, o sea, hemos sumado mucha cantidad de seguidores desde que empezamos con esto. Y bueno, todo es bueno en el tiempo, por ahí en el tiempo muerto, cuando decís, bueno, está tranqui, muchos días de lluvia, es como buscarle cómo llegar al público de otra forma, ¿no? ¿Tú eres la que haces TikToks? Sí, ¿quieres una foto? No, te voy a pedir un favor. Sí, dime. Ya no hagas. Bien, ¿y cómo es esto de la venta a través de las redes? Porque ustedes suben un video, bueno, empiezan a tener vivos, empiezan a tener interacción, y la gente empieza a consultar por los productos, ¿se acerca después al local? Sí, se llega, yo creo que hoy se vende mucho más por redes que estando en el local. La gente mira mucho más las redes que la vidriera, eso es ley. Y llegás a todo tipo de público, o sea, llegás a la gente que quizás está en un rato libre en la oficina, que está sentado en su casa, tiene esa comodidad de poder decir, che, me gustó esto, te mando un mensaje, me lo guardás, lo paso a retirar. Creo que tenés, podés abarcar mucho más público que solo estando en el local, digamos. Bien, entonces podemos decir que recomendás un poco esta situación de usar las redes para promocionar, para publicitar y de animarse uno mismo a llevarlo adelante. Sí, sí, obvio. Sí, 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 totalmente. Es como te digo, es ser un poco cara dura, porque no necesitas más que eso. A ver, nosotros practicamos, ensayamos, nos reímos, lo hacemos miles de veces, porque la realidad es que lo que sale es lo que quedó de un montón de tiempo que estuvimos jugando, riéndonos, cortando y volviendo a empezar. Pero sí, funciona. Funciona es animarse, es ser un poco cara dura. Y como les digo, es reírse a veces un poco de uno mismo y llevar eso al marketing, a la venta, a poder transmitirlo a lo que hacemos y poder empatizar desde ese punto con la gente, ¿no? O sea, que se sienta el cliente como un poco más cerca del lugar o más en contacto, que nos conozcamos un poco más a través de esto, ¿no? Que es un juego, en realidad, no es más que eso. Bueno, tal cual. Susana, muchas gracias por toda esta información y ahora sí nos vamos a quedar viendo algunos de los TikTok que hicieron. Dale, muchísimas gracias a ustedes por acercarse y, bueno, seguirán viendo. Gracias. Tiene que gritarle. Usted déjete a mí sentir lo que yo quiero. No vengas a llorar acá, hipócrita. No venga a llorar. No, no, no. Usted no me grite a mí porque usted no ha recibido más que respeto de mi parte. Yo no necesito tu respeto. Usted me respeta como yo lo he respetado. Yo no necesito tu respeto. Yo no soy hipócrita. ¿Tú eres la que haces TikToks? Sí. ¿Quieres una foto? No, te voy a pedir un favor. Sí, dime. Ya no hagas. Ha, 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 ha Gracias por ver el video.